Bueno, si hemos pasado Bambam, dijimos que hay para las chicas, hay para los chicos y vuelve a haber para las chicas. Hoy es un programa feminista, vamos todo por ustedes. Muy feminista. Ustedes chicas, siempre se quejan que siempre nosotros mostramos a las chicas en el caño y eso, ahora tenemos material por ustedes. Siempre tenemos el bloque hot para mostrarles y que se trata de alguna chica que está con alguna pose sugerente, un videito sexy, que tal yo. Este bloque hot de esta semana es exclusivo para las mujeres. O también, ¿por qué no? Soy yo dándome una ducha en el vestuario después del partido de fútbol. No, si usted tiene unos muchachos que tuvieron en Francia, que la verdad, uno, un grosso, grosso, grosso de los chabones, musculoso, fachero. Parecía que estaban hechos de piedra mona, una cosa terrible. Las chicas deliraron y las que se la perdieron. ¿Cómo es esas cosas que tienen acá que yo nunca tuve? ¿Ravioles? Abdominales. No, ravioles tuviste tu hora. ¿Ravioles, sabés cuántos tengo? Abdominales, eso era terrible. Abdominales, todo salido, así una cosa loca. Terrible, terrible, eh. Así que las muchachas van a tener para babosearse en este segmento bloque hot que se viene ahora con los strippers que tuvieron en... Francis. Oh, nena. Yeah. ¡Oh, nena. ¡Vete a los años! ¡Ha venado el Vengador Anónimo! Ahora esa mujer, ¿dónde está en esta noche? ¡A ver esa mujer dónde está en esta noche! ¡A ver esa mujer dónde está esta noche! ¡Noche! ¡Qué noche de mujeres en Erua! ¡Qué sorpresa, chene! ¡Ale, activo aquí más! ¡El dictador anónimo, chicas! ¡Ale, activito! ¡No se escuchan! ¡Ale! ¡Ale! ¿Ustedes ven lo mismo que estoy viendo yo? ¡No hay que ser envidiosos! ¡No hay que ser envidiosos! ¡Suscríbete! 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 ¡Noche joven, noche caliente! ¡Noche exclusivamente mujer! ¡Le mostramos masa! ¡No se escucha el hilo de las mujeres! ¡No se escucha el hilo de las mujeres! ¡Noche! ¡Bien noche caliente! ¡Bien noche en Francia! ¿Estás seguro? ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Terrible! ¡Ese mira! ¿Sabes como decían ese? ¿Cómo? ¡El negro! ¿Por qué? ¡Jajaja! Che, como se movía el tipo! ¡Le calentaba hasta limpio! ¡Oh! ¡Miércoles! ¡No! ¡No! ¡Era bien! ¡Sábado! ¡Palma! 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 ¡Muerte! ¡Bueno, pregunte un poco de dudas! ¡Pero, pregunte un poco de dudas! ¡Pero, pregunte un poco de dudas! ¡Miércoles! ¡Algunos chicos estaban cantando! ¡Ve! ¡Ve! ¡Que barro, bre! ¡Muy grosos, muy grosos los chabones! ¡Ese, que te pareció? ¡No, no! ¡Terrible! ¿Qué te parecieron los muchachos? ¡No tenemos más! así no te dan ganas de hacer nada, viendo esos tipos no te dan ganas de hacer nada Bachi, te aviso que no me imagino así ellos tienen lavadoras yo tengo lavarropa acá, el semiautomático escupí el lavarropa no, Bachi no, me imagino, estas cosas me deprimen no, ahí puede ser un saludo ya que estamos aquí mostrando estos cuerpos esculturales, vamos a mandarle un saludo a Bachi de Ginegio Baby el Power Gym, donde vamos a a ponernos firmes y sólidos firmes yo estoy flaco y contracturado, pero bueno es otra cosa eso, si yo estoy flaco y no sé no somos buenas publicidades pero en el gimnasio, pero de otra manera un saludo muy grande para el amigo Bachi del Power Gym, bueno chicas conformes, ¿podemos dejar conforme alguna vez a las mujeres? yo no sé, nunca lo experimenté jamás, espero haberla dejado conforme, porque siempre nos decían muchos bloques, chicas, chicas pero... chicas durísimo si, estaban durísimos los tipos eran todos unos cumbos troferos caminaban nooo muy grosso, ¿cómo estaban los chicos? y me dejas tuve acá un amigo un amigo dios ahí que nos tenemos acá está el 20 de julio te llamo chicas 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 chicas